Madre Oye, puta madre Mira, huevón, se está metiendo el juerbón de su vida, se tronada ¡Nunca nos invitan! Ay, pero eso es normal, ellos son gente popular Nosotros no somos... Populares Ay, no me jodas, esa hueon tiene que cambiar Hay que hacer hoy un cuergón de la puta madre con trago, plaquitas, todo. ¿Cómo bien no vamos a hacer eso hoy día? No digas mamadas, Mary Jane. Es matemáticamente imposible conseguir trago para hoy mismo. Y menos aún siendo menores de... ¡Me chupan los dos huevos! Tengo un plan. Espero que tu plan funcione, puto. ¡Cállate, Lano! ¡Va a funcionar un buen plan! ¡Cállate, Lano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!